Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy, donde les vamos a presentar hoy exclusivamente un informe muy político de todo lo que pasó en las elecciones del domingo anterior. Los resultados electorales del pasado domingo en el norte de Santander deja algunos resultados bastante interesantes que valen la pena compartir con todos ustedes. En primer lugar, queda claro que en el departamento y en Cúcuta gana sobradamente el candidato Rodolfo Hernández, quien obtuvo en toda la región 367.724 votos, mientras que en Cúcuta alcanzó 169.932 votos. Hernández duplica en votos a Federico Gutiérrez y prácticamente triplica la votación frente a Gustavo Petro, quien en el departamento logra 107.617 votos y en Cúcuta solo alcanza 46.288. A Rodolfo Hernández le va muy bien en el área metropolitana de Cúcuta. En Los Patios, por ejemplo, logró una votación de 24.100 votos y en Villa del Rosario obtuvo 27.645 votos. Aunque los dirigentes seguidores de Federico Gutiérrez se quedaron sin candidato para segunda vuelta, lo más seguro es que en su gran mayoría se irían a respaldar la candidatura de Rodolfo Hernández. Lo que más identifica a los cucuteños con Rodolfo, además de sus propuestas para reducir el Estado y depurar la actividad pública, es el paisanaje que puede ayudar mucho en segunda vuelta presidencial. Además, hay otro ingrediente. Una de sus propuestas figura y está establecida de que se buscaría buscaría abrir prontamente la frontera con Venezuela. Así están más o menos las cosas que se presentan. En la segunda nota del día de hoy, Daniela Lugo nos va a presentar cuáles son los municipios más votados en el departamento norte de Santander y Daniela, a continuación, presenta esa noticia. Hoy les voy a contar cuáles fueron los 10 municipios más votados en el departamento norte de Santander entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, los candidatos que pasaron a segunda vuelta presidencial. En primer lugar está la ciudad de Cúcuta. Rodolfo Hernández obtuvo 169.932 votos y Gustavo Petro, 46.288 votos. Segundo municipio, Ocaña. Rodolfo Hernández tuvo una votación de 30.605 votos, mientras que Petro obtuvo 10.680 votos. En tercer lugar estuvo el municipio de Villa del Rosario. Rodolfo Hernández, 27.745 votos. Gustavo Petro, 4.133. Cuarto municipio con mayor votación, el municipio de Los Patios. Rodolfo Hernández, 24.100 votos. Gustavo Petro, 5.756. En quinto lugar está el municipio de Pamplona. Rodolfo Hernández, 14.921 votos. Gustavo Petro, 7.175. El sexto municipio con mayor votación, Tibú. Rodolfo Hernández, 10.539 votos. Gustavo Petro, 5.698. Séptimo municipio, Ábrego. Rodolfo Hernández, 9.207 votos. Gustavo Petro, 1.615. El octavo municipio con mayor votación fue el Zulia. Rodolfo Hernández obtuvo 7.925 votos, mientras que Gustavo Petro, 1.290 votos. En la novena posición se encuentra el municipio de Sardinata. Rodolfo Hernández, 5.323 votos. Gustavo Petro, 730 votos. Y el décimo municipio con mayor votación fue Toledo. Rodolfo Hernández obtuvo 5.193 votos y Gustavo Petro, 575. Lo que llama la atención de estos datos es que en estos 10 municipios que se obtuvo mayor votación, en primer lugar siempre estuvo Rodolfo Hernández, quien fue quien recibió el mayor apoyo en nuestro departamento. La gran mayoría de dirigentes políticos de la región que respaldaron la candidatura de Fico Gutiérrez fueron llamados a Bogotá para definir a cuál de los candidatos que pasaron a segunda vuelta respaldarán. Por ahora todos están a la expectativa para definir conjuntamente con los jefes de los partidos a quién apoyarán en la segunda vuelta. 90 segundos conoció que la gran mayoría de los dirigentes que estuvieron al lado de Fico es muy probable que respalden al ingeniero Rodolfo Hernández, quien prácticamente barrió en la mayoría de municipios, incluyendo la ciudad de Cúcuta. Tantos senadores y representantes estarán hoy y mañana en Bogotá para dar el paso final que les permita apuntarse al ganador. No hay que olvidar que Rodolfo Hernández logró en el departamento 367.724 votos, mientras que Petro llegó a los 107.617 votos, es decir, una diferencia bastante alta. Teniendo en cuenta el numeral que se mueve hoy en Colombia, mi candidato es... Hicimos esta pregunta para que ustedes participen a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál es su candidato para la segunda vuelta presidencial? ¿Rodolfo Hernández o Gustavo Petro? Participen en Twitter, arroba Freddy Paranoia. Les voy a leer un mensaje vía tuit del diputado Emerson Meneses sobre el tema político. Escuchen lo que dice Emerson Meneses. Muchos rodolfistas sumando los votos que obtuvo Fico. Así no funciona esto. En mi caso no he decidido por quién votaré. El jueves, en el seno del Partido Conservador, saldrá la directriz que acataré como conservador disciplinado. Ojo, en la puerta del horno se quema el pan. Este tuit ha recibido muchos comentarios. Obvio, como pasa en las redes sociales. Algunos a favor y otros en contra del doctor Emerson Meneses, que a propósito perdió su apuesta, como ustedes lo están viendo en esta imagen. Emerson le apostaba a que Fico Gutiérrez pasaba en segunda vuelta. Como no pasó, prácticamente se calvió, como ustedes lo ven precisamente en estas imágenes del diputado Emerson Meneses. Y finalmente, dicen que el doctor Alejandro Carlos Chacón sí votó en primera vuelta, al igual que el doctor Wilmer Guerrero, por Rodolfo Hernández. Sus amigos nos manifestaron que fueron prácticamente las dos credenciales del norte de Santander que sí estuvieron con Rodolfo Hernández, así no lo hayan hecho público antes del domingo, fecha en que se cumplió la primera vuelta. Vamos a esperar qué pasa, pero todas las decisiones políticas se conocerán entre hoy y el próximo viernes. Nos vemos mañana. Buen día para todos.